No hay nada más fácil que decirte adiós. ¡Por Dios, padre! ¿Qué pasa? La trompetista. Esto es muy complicado. No sé por dónde empezar. La trompetista. La trompetista. Y así empezamos. Dicen que es tan fino que es como si no llevaras nada. Esos más grandes son para penes de más de 25 centímetros. Ha salido. Abandono. Lo dejo. ¿Por qué? Ha habido efectos secundarios. ¿Aceptas a Besna como legítima esposa? Sí, quiero. Sí, quiero. Estuvieron así dos horas. Gastaron tres de nuestros condones. Lo más raro del caso es que uno es de derechas y el otro de izquierdas. Oremos. Pues ya está. Como puede ver, no es todo tan malo. No. 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 Gracias.